¡Hola caramilitos! ¿Cómo están el día de hoy? Para este video tenemos un unboxing de Corporativo Maravilla y miren esta caja tan bella que me envió además de este unboxing que nos enviaron a todas las beauty vloggers también tengo mi bolsita de regalo de cumpleaños así que vamos a estar abriendo estos dos paqueticos el día de hoy vamos a empezar, no, dejemos el unboxing de último y vamos a empezar con esta bolsita que vino aparte y que además se ven todos los productos que está súper súper bonita y súper completa vamos a ver qué me mandaron ellos esto también es de la marca Corporativo Maravilla Colombia y viene en una bolsita naranja por el mes de Halloween y como yo cumplo el primero, yo cumplí años el primero de octubre también, sí, soy brujita me enviaron esto así que vamos a ver por aquí tengo este que es un rubor y es en el tono terracota es de la marca que es el Javive y se los voy a destapar aunque este haul o este me va a quedar kilométrico pero bueno este es en la marca terracota y así es como se ve en el tono terracota, perdón así es como se ve vamos a ver ahí, si lo puedo destapar así es como se ve wow, trae mucho producto no sé si lo alcancen a ver ahí pero vamos ups creo que apliqué mucho a ver qué bello tiene destellitos, miren es este que está aquí las luces lo hacen ver más blanco en la cámara pero no está tan claro es muy muy lindo ese color también veo un delineador de ojos en el tono metallic green veo una pestañina esta es de la marca Alarga y dice que tiene aceite de aguacate labiales me enviaron tres labiales estos son de la marca que es el Javive y son labial indeleble que estos labiales también se pueden usar como sombras que yo les hice un video acerca de esto y así es como como se ve el aplicador y este es en el tono evil queen wow qué bello huele súper súper rico ese moradito es en el tono malive malive qué bello miren lo amé lo amé lo amé y este es en el tono dark chocolate que es como un tono nur muy lindo es este que está aquí no sé si lo alcancen a ver súper súper bello bueno estos labiales y por último me quedan estos esmaltes que ya vi un morado que sé que me va a encantar me enviaron este en el tono verde y se llama pistachos sunday me enviaron este morado que ya vi que me va a fascinar se llama violet luz ustedes saben que me encanta el morado y me enviaron este como holográfico tiene se ven como destellos verdes lilas azules súper lindo y se llama white sun y por último me enviaron este que es como un lila muy clarito tirando al rosadito y se llama lilac terminando en C bueno y esto ha sido todo por la bolsita de regalo de mis cumpleaños ahora vamos con la caja de corporativo maravilla colombia y esta cajita si no estoy mal creo que se la enviaron a las beauty vloggers que hacemos parte de de corporativo pues en el que ellos nos envían un box mensual y así es como se ve les voy a abrir un poquito para que puedan ver así es como se ve viene papel naranja y viene todo eso adentro entonces les voy a mostrar lo primero que veo son labiales ok enviaron estos dos labiales quiero decirles que este unboxing va con la temática de octubre o día de las brujas y enviaron estos dos labiales este es en el tono kiki kinky y se ve así y se ve así estos son lip mate tinta para labios y se ve así oh miren 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 que belleza este color o sea con esto se puede hacer unas cosas y enviaron este en el tono metallic gold y se los wow miren que pigmentación tan bella la de este color están viendo y huele super super rico huele como a menta super rico también enviaron tres lápices ok enviaron dos de ojos que es como un lila un morado y un gris y enviaron este rojo para los labios y enviaron estos cuatro que son labial en crayón y enviaron este como fucsia o sea como un rosa eléctrico vamos a hacerle swatch oh se me untó ahí casi no se nota este es como más eh dice se llama neon pink wow miren eso ahí lo ven mejor este se llama coral pink coral neon perdón se partió la punta pero ahí lo pueden ver se me partió la punta niñas miren ay que triste y este es en el tono fluo pink que lo vamos a poner por aquí es como mientras se derrite la primer capita que este que pigmenta bien lo bueno de estos grallones es que se le puede sacar punta ellos también enviaron dos sombras compactas una en el tono black y una en el tono white que sería blanca y negra o sea negra y blanca y también por aquí veo tres pestañinas de la marca que Hale Javive y dice auténtico rimel árabe ok vienen de colores esta es rosada es literal pestañina rosada no huele mal no huele a nada no ni siquiera huele a pestañina y esta creo que es azul si huele ala o sea no tiene ninguna clase de olor ustedes saben que yo soy muy quisquillosa para los olores y esta es verde wow también veo esta wow seda de chocolate vamos a ver me enviaron dos esmaltes uno es en el tono borgoña que es este de aquí y el otro es en el tono negro así que me están montando de esmaltes por aquí también veo un desmaquillante bifásico y este es para todo tipo de rostros es hidratante para ojos y rostro ok y este es de mora wow me enviaron todo en color morado y por último tenemos este tintero pink pear que es así es como un delineador les voy a hacer swatch de esto por aquí si lo ven ahí está es este de acá arriba y así finalizamos con todo lo que ellos me enviaron muchísimas gracias corporativo maravilla colombia estoy muy emocionada de poder probar todos estos nuevos productos que me enviaron y también estoy muy emocionada por probar qué tal son esas pestañinas ustedes díganmene en la partecita abajo si quieren que les haga una reseña de alguno de estos productos y todo eso yo con mucho gusto se los estaré haciendo y no siendo más mis chicos gracias por verme nos vemos en el próximo video bye bye